Póngala, póngala Nicolás, para Nicolás Nicolás Tu hermanito Hágale mi A ver, adentro dice para quién es Daniel Amanecemos aquí Carlos 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 Si 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 Se volvimos Porque no se pedís Perdonados Porque no se pedís Porque no se pedís Las callas Ay, si Para menos zapatos Que no vaches Ay, si Eso es para una manecilla en la yuca Espectacular Sácalo, sácalo ¿Qué es eso? Esapre Esapre O ese es para usted Esa es suya Esa es suya Si, si, si Para usted Para usted Para usted Para que la comportara con nosotros Esapre 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 ¡Va, mira! ¡Luz Dari! ¡Luz Dari! ¿La turrita? ¿Qué te digo, Carlos? ¿La qué? La turrita Creo que ese es Carlos